Somos los que echaron del humaco Y este tema se lo tenemos con cariño para usted amigo Leonardo ¡Arriba San Palma la quinta! ¡Eso! ¡Arriba San Palma la quinta! Y el eterno cristaliano, autócter, un pollo y buen champú Y si en la calle tu pez, que está regalando plata No es el mejor pa' cuero, porque es de una ropa Y si en la calle tu pez, que está regalando plata No es el mejor pa' cuero, porque es de una ropa ¡Arriba San Palma! ¡Arriba San Palma la quinta! 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 No es el mejor pascuelo porque yo la comparto